Arrancó el programa número uno de Puerto Rico, quemando fiebre. Oye, y después de poder lograr entrar aquí a Dorado a la feria de autos antiguos. Definitivamente ha sido una cosa muy impresionante, porque tras el tapón que cogimos en la cajetera, llegamos aquí y aquí lo que hay es un abajotamiento de automóviles impresionante. Yo te diría que aquí hay más de 2.000 o 3.000 cascos antiguos, clásicos y originales. Y lo más interesante es que vemos a la gente compartiendo en familia. Y eso como que da ese aliciente de uno continuar en la fiebre de los automóviles. Y nosotros en Quemando Fiebre lo que queremos es que usted sienta lo que nosotros estamos sintiendo, que los vean en sus casas y poderle llevar estos carros espectaculares que hemos visto hoy. Oh, definitivamente esto ha sido hoy impresionante. Hemos tenido la oportunidad de ver carros que nunca se veían en la calle, pero aquí en el show hoy. Así que arrancó el programa número uno de Puerto Rico, Quemando Fiebre. Bueno, continuamos con más de tu programa favorito, Quemando Fiebre TV. Mire, cuando yo pasaba por ahí, me encontré con estos carros que a mí desde pequeño me gustaban los cols y los crickets. Por aquí tenemos a mi gran amigo que es fanático nuestro. ¿Cómo tú estás? Ángel Casanova. Ángel Casanova. Oye, Ángel, veo esta línea cuando venía por ahí y por eso me detuve a ver los carros. A mí soy amante de los cols, pero vos que tienes lances, el col, hay cuatro puertas. Háblame de los carritos que vamos a ver aquí. Pues nosotros estamos en un grupo de amistades que tenemos y siempre hemos tenido fanáticos de los cols. Y hay muchos que los tienen de estudiante. Yo soy el menos que llevo tiempo con él. Y estamos siempre en familia, compartiendo. Mira, me asombré porque los cols yo no los veo mucho en la calle. Son bien conservadores, los tienen muy guardados y aquí hay varios de ellos, varios modelos. En peligro de extinción. Sí. Háblame del col tuyo, esta belleza críquet aquí que está con nosotros. Este carrito yo lo compré en Añasco hace varios años. Los conservados, los volví a mandar a reconstruir y volví a sacarlo para la calle para volver a disfrutarlo. Porque esto, para estar tirado en una gaveta no se puede. Cuando lo conseguiste y lo compraste en Añasco, ¿en qué condiciones conseguiste el vehículo? Tenía Supra, tenía motor 1008. Yo le hice modificaciones. Y tiene Toyota, le puse aire. Y lo tengo de chinchofiar todos los fines de semana. ¿Y lo tuviste que mandar a pintar? Porque veo que mantiene la esencia de las líneas del col y eso. Lo mandé a retocarme, lo que tocó un amigo mío de Utuado. Y lo tengo disfrutando nuevamente porque tuvo cuatro años guardado para que lo hicieran en el trabajo. ¿Tú dices qué tipo de motor tiene? Toyota .8. ¿Y está...? Estaba... ¿Es 3T? ¿Está abregadito? ¿Le metiste pistones y qué más tiene ahí? Tiene trabajitos, tiene palos, tiene tapas hechas bien trabajadas. Le quité los cachajos por problemas de... Sí, tiene 45. ¿Vos ves 45? 48. Hazlo Full Injection. Estamos en ese proyecto pero yo creo que cambia. ¿Por qué? Puede ser que cambie la mecánica. ¿De verdad? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque dime, dame algo para que esos fiebros en la casa vean. Lo que pasa es que como están los Doritos son los que están en la calle. Sí, sí. Pero somos mecánicas de la vieja, de la vieja escuela, que somos de los... No, no, y a mí es la mecánica que me gusta, que es la mecánica análoga, que nosotros le llamamos. Por eso te digo que lo hagas Full Injection porque le pones cuantos de digestores y lo puedes hacer turbo. Sí, aquí la mayoría de ellos tienen sus motores Mitsubishi. Ajá. La mayoría de ellos. Todos están, el único que está un poquito, él fuera este. Y es porque yo me dio con hacerlo, él era 2.000. Mira, ¿y qué le falta? Que hay que adicionar a esos mejoras, la restauración está bien original por dentro, pero ¿qué te le falta por hacer el carro? Bueno, en cuestión de... ya está modificado, ya está hecho, lo que falta, como digo, era cambiar los huevos, hacer el motor más moderno, ya está hecho, sino cambiarle trucos que desde la vieja escuela. Ajá. Porque esto ahora es moderno, de la Fuel Injection todo, turbo, programables, y eso cuesta. ¿Qué año es el carro? 74. 74 y se conserva muy bien. Se conserva bastante bien. ¿Por qué decidiste tener esta marca Cricket? Porque yo recuerdo cuando salieron, la gente como que temía a tener un Cricket. La historia es larga. Yo estuve, la guagua Cricket, lo tuve cuatro puertas, pero yo sí fanático de los Ducksons, y fui a comprar uno, y me salió el carro muy alterado, y da la casualidad que no pude transar en la negociación, y a ese carro lo habían puesto en la página. Mi esposa lo logra ver, lo bajó, y le digo, ese es el carro que vamos para allá a buscarlo. Y fui a buscarlo a Ñasco. ¡Qué bueno! Gracias por compartir con nosotros, en la mañana de hoy. Y estamos aquí en Dorado, que la estamos pasando súper de show. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Una pequeña pausa y regresamos en breve con más de quemando fiebre. Pagaste tus planillas y no sabes qué hacer para tus vacaciones? Solicita tu préstamo mismo en tu cooperativa Doris Créditos de Mayagüez. Al mejor interés en el mercado para hacer tus sueños realidad. Y disfruta tranquilo, en Con Mayagüez te esperamos. Llama al 787-832-6555 o al 832-1700. Gracias Esto es por Clockällのでis företagüezCOpital. ParágüezCOpital ini. Pégalo y listo, pégalos todos con pega, pega tanque, pega tanque. La Gran Via Autoparts La Gran Via Autoparts Y continuamos con el programa Quemando Fiebre. Aquí estamos esta vez con una Chevrolet en 1969. ¿Pero qué pasa? Esta guagua, cuando la vi de primera intención, yo dije, ¿pero qué es esto? Una guagua que va a castrar por el piso. Pero sinceramente no es eso. Es que esta guagua tiene una suspensión de aire que sube y baja, pero va a ser su dueño que me explique por qué él mandó a hacer este invento y cómo lo hicieron. Saludos Junior, el nene de papá. Mira. Este muchachito, buena gente. Pero óyeme, Junior, me interesa esta guagua tuya porque, primeramente, la cajocería tiene una pintura muy especial. ¿Qué tiempo lleva de pintada? Bueno, esta guagua se pintó en el 2012. Yo la mandé a pintar a un pariente, un primo de mi esposa me la pintó en el 2012. Y hasta ahora, pues, no se ha retocado, está igual. Se le dio cerámica hace como dos meses aproximadamente. Y ahí quedó bien. Vemos que tiene una pintura excepcional, un brillo que llama la atención. Pero fíjate, veo también que tiene unas terminaciones en su cajocería. Esas guaguas padecen de las vías de arriba de la capota. Todas se pudren por allí y veo que se la tiene intacta. ¿Estaba de fábrica? Sí. Esa guagua se ha conservado. Prácticamente, yo cuando la compré, que compré esa guagua, estaba, como hacía la gente de antes, la pintaban a óxido de ojos abrochado por encima. Estaba pintada así. Su color original era blanca. Y cuando yo fui a verla, pues, me fijé en algunos detalles de la guagua. Vi que su capota estaba en perfectas condiciones, la mordura de arriba estaba en sus puntos, sus gemachos de fábrica, los puntos de las partes de las puertas, las chojeras, la parte de abajo, el falla, pero estaba en unas buenas condiciones. Yo dije, pues, en esta voy a hacer la inversión para entonces, para seguir algunos sueños que tenía, que quería realizar. Y siempre quería una Chevrolet, una 69, que era la guagua que más me gusta de ella, para poder llevarla a los gustos, ¿verdad? Como a uno le gusta tener un carro para poder disfrutárselo. Mira, veo que en la cabina de motor, pues, se ve muy original. O sea, que no le ha cambiado mucho la apariencia, pero también tiene asientos que son divididos. Y los asientos divididos, pues, hacen que se vea deportiva. Pero vamos a hablar de la suspensión, porque me llama la atención, ¿qué motor tiene esta guagua? Esta guagua tiene motores L1, turbo, programables, tercera generación. Y, pues, yo tenía 350 antes en la guagua, y, pues, los 350, pues, son buenos, pero hay que invertirle, hay que invertirle un dinerito para que entonces, ponerle a ello a generar unos cuantos caballos de fuerza. Así que decidí mudarme la mecánica moderna, porque ya los motores modernos ya vienen más de 300 caballos de fábrica. Y solamente lo que tú tienes que hacer es algunas cositas para ponerlo a generar 300, 400, 500, 600 caballos. Te hice unas modificaciones, como viste, que la hice turbo, pero se mandó a hacer turbo programable. Yo se la llevé a Muchachón Lare, que él me la hizo, y entonces, hasta ahora está funcionando muy bien. De verdad que no me quejo. ¿Cómo es en la calle? En la calle, cuando vas en la calle y cae un tapón, ¿cómo se...? Pues, fíjate... ¿Se calienta? ¿No te da problema? No me da problema. Sinceramente, coge súper bien la guagua. Ella tiene tres stages para caminar, bajito, mediano, alto. Y coge muy bien. Ella tiene aire acondicionado. Yo le puse el aire acondicionado. Se lo mandamos a comprar allá en Estados Unidos, lo compraron. El técnico me lo instaló y le mostré aire acondicionado. Y de verdad que funciona súper bien, mano. No me quejo. Mira, ahora que tú dijiste que tiene una posición bajita, de mediana y alta. Explícame sobre ese sistema. ¿Es hidráulico o es de aire? No. Ese sistema es de bolsas de aire. Ese sistema comprende que un programador tiene sensores de altura. Tiene tres stages. Uno para coger bajito. Uno donde tú, es el modo cruising tuyo, de crucear todos los días, de caminar la guagua para que el tower y el escambio de la goma se queden parejos. Los sensores de altura miden la posición que tú estás. Entonces, ahí ella se mantiene en su alineamiento normalmente. Entonces, tú puedes correr la guagua por donde tú quieras. No vas a perder el alineamiento. La guagua no va a perder el movimiento. O sea, siempre van a correr dentro de los parámetros donde tú la alineaste la guagua. ¿Qué pasa? Que los sensores te ayudan a ti a mantener un punto fijo. Si la guagua, por ejemplo, para darte un sitio, si ella coge un sitio y está un poquito inclinado, ella misma automáticamente la empareja. Se empareja. Porque el sistema que tiene le dice a ella que estás bajita de este lado, súbeme. Para igualar la posición donde tú la alineaste la guagua. Ahí va. Hay un detalle que me llama la atención y es cuando eso, como las carreteras aquí están tan buenas, en Puerto Rico, cuando cae un hoyo de esos hoyos puertorriqueños, ¿qué pasó? Pues fíjate, fíjate, ella se mueve muy bien. Las bolsas de aire, a pesar de que son bolsas de aire comprimido, tiene buen movimiento, fíjate, no tiene que absorber, que absorben los movimientos, los impactos y todo, camina cómoda. De verdad que son cambios diferentes, son estructuras diferentes, una de aire a verso a muelle, pero bastante conforme, no me quedo. O sea, es suavecita en la cajetera. Pues Junior, muchísimas gracias por tu información y sabemos que tienes una guagua impresionante, que la disfrutes muchos años y lo más interesante es que sigas quemando fiebre. Un placer para servirle. Cristalia es agua pura que refresca y sacia la sed de millones de puertorriqueños. Nuestro producto también será fuente de agua para países hermanos. En Cristalia seguimos trabajando con misión, pasión y tesón, dejando nuestro legado en el mundo empresarial y sirviendo a Puerto Rico y el mundo con el agua más exageradamente pura. La chuma, la chuma, la chuma, la chuma, la chuma, generitos en board. Esta es la que todos quieren. La chuma, la chuma, la chuma. En tu color favorito la tengo. La chuma, la chuma, la chuma. Somos los que siempre están contigo. Generitos en board. Somos los que siempre están contigo. Generitos en board. Oye, todas las motoras, más de 25 modelos disponibles. Sí o sí te vas a montar. Generitos en board. Estamos en Ponce, Aguadilla, Mayagüez, Carolina, Mayamón. Generitos en board. Y me fui. ¿Qué clase de programa es el de hoy? Bueno, mira, el responsable de todo esto es Leaky Molly. M.A. Motor Oil Distributor. Lo puedes buscar en todas las redes sociales. Para más información de Leaky Molly Puerto Rico, tenemos a mi amigo Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Pues bien, ¿y tú, Pablo? ¿Cómo estás? Mira, los números de teléfono para esa gente que está en su casa. 939-233-8775. 939-233-8775. Mira, Gaby, háblame más o menos de estos productos que utilizaron estos carros. ¿Qué número son de aceite? Bueno, dos de ellos utilizaron 20W50. Uno de ellos utilizó el 10W60 con M-Ostoo, molidero de sulfuro. Todos estos productos están todos aprobados por cada manufacturero. Son productos que ya están probados en muchos vehículos. Y que están dando buenos resultados. Mira, Gaby, para más información, ¿dónde podemos conseguir los productos? ¿Dónde podemos entrar? Aquellos que nos ven en sus casas que quieran más información. O si tú tienes algún negocio, algún autopal o algún negocio que tú quieras tener en la línea Leaky Molly, ¿qué tenemos que hacer, Gaby? Puede entrar a todas nuestras redes sociales, bajo M.A., Motor Oil Distributor. O llamarnos al 939-233-8775. Gaby, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Pablo. Vamos a una pausa y regresamos. Quemando fiebre. Quemando fiebre. Quemando fiebre. En la sección de todos sobrejuelas. Pero hoy estamos en la feria de autos antiguos en el pueblo de Dorado. Pero tengo una persona aquí conmigo hoy que corre toda la isla. Coge toda la isla en su tremendo automóvil. Un automóvil que cuando usted lo ve, le llama la atención porque tanto el color, el diseño del automóvil, pues bien llamativo. Pero yo aquí... Ah, y otro muy importante. Siempre anda con su prieta sabache que está al lado de él. Su esposa que siempre nos acompaña. Giorgi, saludo. Saludo. Bienvenido al programa Quemando fiebre. Yo quiero que tú me cuentes con él. ¿Qué clase de automóvil es este? Esto es un cajito. Esto es un minimal. Esto es un minimal. Esto fue hecho en Indiana. Esto, cuando usted lo compraba, tenía que pagarlo. Entonces le daban la llave. O sea, eso era pagado para que le dieran la llave. No es un kick-car. Es hecho en fábrica. Pero bien acá, me llama la atención porque parece un cajo antiguo. Un tomo bien antiguo. Pero veo que tú te coges por toda la isla como si fuera un cajo moderno. Sí, sí, no. Sí, eso coge perfecto. Explícame, ¿cómo ellos lo fabrican? Bueno, lo que pasa es que esto está montado en un chasis de volking. Pero eso era todo nuevo. O sea, eso no era que era piezas de aquí. No, no, no. Eso era todo nuevo. Y todas las piezas eran alemanas. O sea, es un fabricante que se dedica exclusivamente a ensamblarlos en una fábrica. Exactamente. Y de estos automóviles, ¿cuántos podrá haber en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico solamente el conocimiento, lo que hay es este solo. ¿Este solo? Este solo, sí. Y en todos los Estados Unidos aproximadamente como 100. O sea, que es un cajo exclusivo. Sí, como 100. Que tras de llamar la atención es un automóvil exclusivo. ¿Qué motor posee? Tiene este... Él vino con un 1.500. Pero yo compré otro motorcito y se lo puse más grande, que es como un 2.000. Pero ven acá. Acá entre nosotros no va a saber nadie. Cuando tú comenzaste a tener la fiebre de este automóvil, ¿cómo lo lograste tenerlo? Pues este automóvil, lo que pasa... ¿Quién te dio permiso? Lo que pasa es que yo le dije a ella, a la doña, vamos, mira, tengo un cajito, lo voy a comprar. Y dice, ¿pero para qué vas a tener otro? Así te dijo. Así me dijo. Anda, qué emocionante eso. Sí, sí, yo le dije, pero para mí, pero... ¿O todo es para qué? ¿Y para qué otro más? Porque como nosotros poseemos más cajos antiguos. Yo sé que tiene unos cuantos cajos antiguos. Sí, pues ella vino, pero el más que le gustó después es este. Porque con este lo movemos para donde quiera, es más rápido, ¿me entiendes? No, y también es convertible también. Es convertible, sí. ¿Puedes quitar la capota? Pues mira, yo sinceramente te digo, yo desde que los estoy viendo ustedes, la pareja romántica que siempre andan, pasando por toda la isla, pues son ejemplos de lo que es un matrimonio feliz y verlos ustedes haciendo esas travesías que hacen. Y lo importante también es que llevan un grupo de amigos que se van con ustedes y comparten y disfrutan. Sí, exactamente, aquí estamos todos, todos somos... Y cuando vemos eso, pues, eso es, hay que darle el énfasis que se necesita porque es lo que necesitamos en Puerto Rico, tener gente que lleven el ejemplo de la unión familiar. Así que... Toda feria de Puerto Rico, toda feria vamos. Yo sé que ustedes van a todos lados, desde Poncia a Mayagüez, de Arecibo a Coamo y Taurra. Sí, estamos aquí. Aquí también están aquí. Exactamente. O sea, y son directamente, vienen del pueblo de San Lorenzo. Así que nos vamos a poner una pausa en quemando fiebre y continuamos con más de esto aquí que está tremendo. ¿Necesitas una batería de calidad y de rendimiento que cumpla con las especificaciones de tu vehículo? En LTH la tenemos. Visita nuestra página LTHPuertorrico.com y descubre la gama completa de dealers autorizados alrededor de Puerto Rico. Y recuerda, LTH es energía que no se detiene. Distribuye ESP Puerto Rico. ¿Estás ahora mismo en tu casa y necesitas piezas para tu carro americano, japonés, coreano o europeo? Entra ahora mismo a la Gran Vía Autoparts Culto Pond y te la entregamos a la puerta de tu casa. La Gran Vía Autoparts Nosotros no fui a Brube, usamos mucho el aceite, 22.50. Pero el que empecé a usar el Liqui Moly, los resultados se vieron claros. Se lo aconsejo, Liqui Moly. La Gran Vía Autoparts 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 La Gran Vía Autoparts